Es verdad lo que dijeron que te hice Hay fotos y ya las viste, así ni como mentir y te Te engañé, pero pues no me arrepiento Si de algo sirve lo siento, tocas el malo del cuento Pero a ver, no digas que me pasé Tú me quedaste a deber, varios besos, varias veces Y hay que salirle a buscar, cuando en la casa ya no hay Por favor, sé que cometí un error Pero a falta de tu amor, no había de otra que ir con otra Duele pero es la verdad, contigo puro pelear Y alguien más me supo dar mi lugar Pero a ver, no digas que me pasé Tú me quedaste a deber, varios besos, varias veces Y hay que salirle a buscar, cuando en la casa ya no hay Por favor, sé que cometí un error Pero a falta de tu amor, no había de otra que ir con otra Duele pero es la verdad, contigo puro pelear Y alguien más me supo dar mi lugar Tú me quedaste a beber, dos besos, varias veces Y alguien más me supo dar mi lugar 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 Gracias.